Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la inteligencia financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene tres funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante cuatro años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los 2 millones de dólares. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de 200 millones de dólares en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Bueno, regresando con Agárrate, yo te quiero informar que el precio del Bitcoin se ubica hoy, según la plataforma de Mercury Cash, en 8.902,90 dólares. Así que si quieres saber más de esta compañía, te vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Regresamos con Agárrate. Bueno, en el segmento anterior hablé de este tema de recoger las firmas para que regrese directo y vía Venezuela como una distracción más que me parece que precisamente le quita el tiempo al ciudadano de emprender otras acciones que serían más, digamos, que podrían cubrir mucho más los problemas que hay en Venezuela. Claro que es un derecho, es un derecho que tiene todo ciudadano a tener el canal o la cablera que quieran, ¿no? Pero, ¿es viable que DirecTV regrese a Venezuela una vez que AT&T reciba estas firmas que se han recogido? Vamos a hablar con un experto. Yo no lo soy, obviamente. Frank Monroy es periodista venezolano y está especializado en informática, tecnología y telecomunicaciones. Lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Frank. ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Es un placer estar a ver contigo en Factores de Poder. Y te digo una cosa, agárrate ahí. En principio es absolutamente, vaya, inútil recabar esas firmas, más que para lo que sirven es para canalizar un sentimiento que quedó en el día martes pasado, un sentimiento parecido al que ocurrió luego de la salida del aire tanto en señal abierta como en cable de RCTV. Y mira, es muy sencillo. AT&T no tiene ninguna obligación de hacerle caso a esta recolección de firmas. Es como si yo recolectara firmas para que tú me dieras dos cuñas en tu programa y además te obligara a que pases mil cuñas en tu programa. Si a ti no te das la gana, no te va a dar la gana. Así de sencillo. Y si no vas a querer o no crees en esto, pues no lo vas a hacer. Además, hay un detalle técnico. En este momento, DirecTV Venezuela es un cascalón vacío desde hace una semana. Tiene el centro de transmisión satelital que está en Caracas, está frente a la Quinta Miss Venezuela, que hasta el lunes pasado fue el más importante de Latinoamérica. Pero en este momento está vacío e inoperante. Tiene la torre en el Rosal, también en Caracas. Muy bonita, muy estilizada, pero es inoperante porque no hay en este momento ningún trabajador de DirecTV. Yo siento que cuando firmo este comunicado, le estoy también faltando respeto a 600 y tantos trabajadores que quedaron sin empleo la semana pasada, de manera directa, y a más de 2.400 trabajadores que quedaron sin empleo de manera indirecta. Porque además es un mal negocio desde todo punto de vista. Porque AT&T, si bien cobraba en Venezuela dos dólares mensuales por un servicio que costaba unos 65 dólares en otros países, por ejemplo en Colombia, ¿quién va a financiar esa operación? Además tendría que pagarle a canales como Warner, como Sony, como HBO, y nadie se va a meter en el bolsillo, la mano en el bolsillo para una causa que no es de ella. Porque AT&T, por muy que tú quieras, no se va a meter en una diatriba política de un pequeño país caribeño como es Venezuela. Hay que amo y todo lo que tú quieras y vivo aquí, pero hay que ser objetivos, ¿no? Ok, pero suponte tú... Ah, porque yo estaba oyendo hoy a alguien que decía que no tenían que estar las instalaciones tecnológicas en Venezuela para que DirecTV llegara a Venezuela, que de hecho de esa manera llega a Perú y a otros países, que la tecnología no está ubicada en el lugar. Entonces suponte tú que DirecTV reciba las... Perdón, AT&T reciba las firmas y diga, bueno, estoy conmovido pues y vamos a regresar a Venezuela. Porque tú me puedes pedir dos publicidades a mí gratis y yo me puedo conmover y te las doy. Bueno, si eres tampana te las voy pidiendo, con mucho gusto, pero... Me puedo conmover. Mira, yo te puedo hacer conmover, pero vaya, no es la idea tampoco. Fíjate, hay un detalle. Sí, se puede salir al aire sin presencia física. El problema es que necesitas una parte de subir la señal, una parte de autorización en DALA de que esa señal suba a los satélites privados de DirecTV y que son los que te van a permitir que el usuario venezolano vea en su decodificador la señal. Entonces, si no hay esa permisología, no se puede. Hasta la semana pasada, el DirecTV tenía tres centros de transmisión satelital en Latinoamérica. Uno, Los Ángeles, que cubría, digamos, todos Estados Unidos, Puerto Rico y algunas islas del Caribe cercanas a Puerto Rico. El de Caracas, que tenía la mayor parte del peso de DirecTV Panamericana. Y el de Buenos Aires, que era un respaldo del centro de transmisión de Caracas. La ida de Caracas, la muerte del centro de transmisión de Caracas ha traído problemas colaterales importantes. Ya en Colombia se han sentido muchos reinicios del decodificador porque todavía Buenos Aires no se había, como quien dice, terminado de enfilar o terminado de trabajar. Buenos Aires, como backup, nunca había sido usado tantos días consecutivos porque el centro de atención de Caracas, el centro de transmisión satelital de Caracas, era el que llevaba la batuta para toda Latinoamérica. Por otro lado, y hay algo también que decir, mira, sí se puede técnicamente, incluso sí se puede, incluso sin permiso, mandar la señal satelital, es decir, sin que DirecTV tenga una concesión de operación en Venezuela, porque la huella de los satélites está. Sin embargo, el decodificador no va a funcionar si no tiene una autorización de Dallas, que es quien te dice, mire señor, a Patricia Pobledo tiene derecho a tal paquete de programación y está solvente hasta tal día, entonces mándele la información. Otra cosa que está pasando, que están diciendo muchos, es que tú puedas comprar un decodificador de otro país, de DirecTV, por supuesto, y usarlo en Venezuela. Yo puedo comprar un decod de Estados Unidos, un decod de Puerto Rico, un decod de Colombia, Perú, esos países y las áreas del Caribe, perfectamente van a funcionar en Venezuela, simplemente quitando el decod venezolano y poniendo el decod de ese país. Otros más lejanos, como el caso de Argentina, o el caso de Chile, algunos canales se verán, algunos no, por una cuestión de huella satelital. Sin embargo, hay que decir que eso es ilegal hacerlo. Incluso, en el caso de Estados Unidos, es un delito federal. Yo no puedo sacar programación doméstica y utilizarla fuera de Estados Unidos. Entonces, es un delito importante, que claro, hay una cuestión probatoria más difícil, porque los recos no tienen GPS y mientras tengas huella satelital, estés activo, es decir, hayas pagado, él no sabe dónde estás tú. Si tienes huella satelital y si está autorizado, lo vas a ver. Pero repito, es factible tecnológicamente, pero es ilegal. ¡Ojo! Entonces, cuando tú hablas de la permisología que se requiere, ¿quién tiene que dar esa permisología? Bueno, hay dos casos. Para la operación de DirecTV en Venezuela, tiene que dar la Conatel. Para tú subir una señal en satélite, en el satélite privado de DirecTV, tiene que dar la Galaxy Entertainment, que es la central de DirecTV, que está en Dallas. Te explico por encimita, o le explico a la gente que nos está viendo, por encimita cómo funciona un proveedor de televisión por suscripción satelital. Yo tengo unos satélites públicos, que es donde están todos los canales para que los cableoperadores e incluso ciertos usuarios que les gusta la acción de escanear satélites puedan bajarlo. Esto va a un máster, a un centro de transmisión satelital, que como dije, en América Latina eran, o en América eran tres, en el caso de DirecTV, ahora son dos, porque el de Caracas se eliminó, y allí lo subo a los satélites privados que tiene DirecTV. Y en esos satélites es que, al darte yo permisología para que tú subas esa señal, yo te doy también permisología de que mis decodificadores con mis tarjetas que están allí te permitan ver la señal. Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si el gobierno venezolano, por ejemplo, le quita, o sea, no usa los satélites DirecTV, sino que usa otros satélites? Bueno, básicamente no va a funcionar porque tendrías que cambiar el software de 5.5 millones de decodificadores. Y, o también puedes decir, bueno, cambio el satélite. Ah, ah, un momentico. Probablemente tendrías que reorientar 1.8 millones de antenas. Otro escenario, digamos que, por casualidad de la vida, se llega a un acuerdo, y ese acuerdo hace que, que bueno, DirecTV, la petición de la firma conmovió a IT&T, cosa que veo distante. Pero digamos, pasémonos por ese instante, por ese detalle. DirecTV puede mandar unilateralmente la señal? Sí. ¿Se va a ver? Sí. ¿Qué puede hacer el Estado venezolano? Una cosa que más de un colectivo estaría salivando por hacerla, pero que es bastante impráctica, que es que pasen por los tejados, tanto de casas y edificios, quitando, arrancando 1.800.000 antenas y quitando 5.5 millones de decodificadores. Por cierto, para los que nos ven en Venezuela, si a alguien le toca la puerta diciendo, yo soy DirecTV, devuélveme mi decodificador, son unos estafadores, no le hagan caso, no hay personal para eso. Y otro dice, páguenme tanto, yo lo como en el paquete de Colombia, eso tampoco es cierto, eso es una estafa. Muy buena la advertencia. Entonces, porque el tema de AT&T, según lo que se ha explicado, es que tenía que sacar dos canales, Globovisión y el canal de PDVSA, de la parrilla por las sanciones. De manera que, entonces viene el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno y ordena a DirecTV que restituya nuevamente sus funciones en Venezuela y eso porque ¿qué tribunal puede ordenarle a una empresa de Estados Unidos basada en Estados Unidos? Eso es una cosa absurda, ¿no? Pero en caso de que pues el régimen de Maduro decida que sí o está bien, regresen y dejen esos dos canales afuera, ¿tú crees que AT&T tomaría la decisión de que DirecTV regresara a Venezuela? No. AT&T no va a ser regresar a DirecTV a Venezuela hasta que no haya un cambio permanente de gobierno. Estable. Estable, permanente, tangible, que realmente ejerza el poder. No va a echar para atrás, sacó a 630 empleados, la mayor parte de ellos empleados calificados, es muy difícil echar para atrás una decisión de ese tamaño. Y hay algo que hay que decir también. Ustedes, los que están viendo esta transmisión en Venezuela, debemos organizarnos como sociedad civil, porque lo que es igual no es trampa. Quien promueve esta acción de restitución inmediata a la señal de DirecTV fueron comités de usuarios que están en la ley de telecomunicaciones y que tienen de alguna manera acción ante Conatel. La mayoría venezolana que no es chavista deberíamos armar comités de usuarios e ir a Conatel. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. El 13 de marzo de este año salió de órbita y murió para efectos prácticos el satélite Simón Bolívar. Eso hizo que el servicio de CanTV, televisión satelital, saliera del aire y hoy, 75 días después, sigue fuera del aire y nadie ha dicho niñé. La televisión digital abierta en Venezuela también se utilizaba el satélite Simón Bolívar para distribuir los contenidos de televisión digital abierta en el resto del país, fuera de Caracas. Eso tiene 75 días fuera del aire. Entonces, si hay una jurisprudencia del Tribunal de Supremo de Justicia, de Michael Moreno, como le dicen ustedes, aquí hay que decirle el Tribunal de Supremo de Justicia porque se mete en preso, espero que no vayas a llevarme sopita para el Sevin. No cuentas con eso, ¿viste? Ok, no te voy a crear falsas esperanzas. Ok, bueno, no sé cómo es tu sazón, la verdad. Diría que, básicamente, tenemos que nuclearnos como sociedad civil y ¿por qué no? Si llegamos 30 al comité de usuarios, pidiendo un amparo constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo la restitución de CanTV, televisión satelital y la transmisión para el interior de la televisión digital abierta, yo quiero ver cómo van a argumentar para decirnos que no. Eso va a ser un vacilón, nada más ver cómo jurídicamente, basado en su primera sentencia, van a rechazar esta. Tremenda propuesta. Aquí se ha explicado tecnológicamente por qué las firmas son inútiles, pero además se ha hecho una propuesta que a mí me parece bien interesante, así que te doy las gracias, Fran. Bueno, y espero no tener que tomar sopita ni tuya ni de nadie en el Ceví. No pasará. Por cierto, arroba F. Monroy en Twitter, en Instagram, cualquier duda de tecnológicaciones, estamos a la orden por allí. Arroba, arroba Monroy con una sola R, por cierto, que a veces veo Monroy escrito con dos R y me provoca morirme. Una R. Exactamente. Entonces, nos vemos por allí, estamos a la orden, espero, mira, primera vez que estoy a la orden, que estamos a la orden juntos, esperamos, estamos a la orden para repetición. Sí, porque ahora, y ahora el miércoles sales en el mazo también. Ah, bueno. Sales en el mazo. Si tú supieras, en el 2000, en el año 2000, la ley de telecomunicaciones fue hecha con mucha, con mucho consenso entre la empresa privada y las telecomunicaciones y en esa época, los periodistas de telecomunicaciones tuvimos una relación bien cercana a Diosdado y a Jessy Chacón y reconocemos que en ese momento hubo una actitud institucional de Jessy y de Diosdado al frente de Conatel. Ahora van a decir que era chavista, madurista del G2 y todo eso, pero todos los periodistas que cubrían esa fuente dicen lo que tú estás diciendo. Esa gente se echó a perder, perdida, 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 como está ahorita, se criminalizó a partir del 2002. pero entonces antes antes hacían una cosa como que, porque además ellos son ingenieros, ¿no? Jessy es ingeniero, Diosdado es ingeniero, aparte de la redictita. A que digan más, a que digan más que soy chavista que ni de broma, Diosdado Cabello Rondón pasaron ocho años exactos entre su rendición el 27 de noviembre del 2002 y la fecha del 27 de noviembre del 2000, que fue, perdón, 27 de febrero del 92 y 27 de febrero del 2000, que fue el momento en que le tocó estar al frente de la modernización y el fin del monopolio de Cantebé en las telecomunicaciones y la apertura de telecomunicaciones. Y si nos vamos a los resultados, su paso por Conatel esa vez fue muy acertado. Luego, Conatel desafortunadamente se convirtió en una policía parapolítica y en algo terrible, en algo que tiene una mora importantísima en cuanto a sus funciones. De los 1800 emisoras FM que hay en Venezuela en este momento, 75% no tienen permiso. Y del 25% que tuvo alguna vez permiso y que están al aire, 90% tienen el permiso vencido. Entonces, de alguna manera, hay morosidad de Conatel en los permisos de AM y FM. Bueno, eso es la espada de Amocle. Esa es la espada de Amocle. Claro. Pero es que hay muchas cosas donde Conatel ha tenido una importante, una muy importante mora con sus funciones y se han convertido más. Bueno, hay un detalle, gustero o no, Conatel no tiene nada que hacer en Globovisión. Conatel va e inspecciona Globovisión y eso es una locura porque o vas y lo cierras o vas y le renova su concesión. Pero no puede inspeccionar algo que no tiene concesión. En este momento, muchos de los canales de televisión que están... Bueno, la televisión digital abierta y la televisión digital analógica. El único doliente que tiene la televisión digital abierta en Venezuela soy yo. ¿Qué es que se acuerda decirle al gobierno que no hay fecha de apagón analógico, que hay canales que tienen permiso de analógico porque todavía no tienen cupo en la televisión digital abierta y 10.000 regularidades más en general para no quitarte mucho tiempo de tu programa. Conatel tiene una morosidad administrativa importante con el Estado venezolano y con los ciudadanos. Pero a propósito... Y repito, nosotros... Bueno, es caro, por supuesto. A propósito, pero mientras tanto vean factores de poder. Así que... Bueno, seguiremos viendo el canal de YouTube, pero ojo, también la sociedad civil, los venezolanos que estamos acá, los venezolanos que están fuera, vamos a articularnos. Es momento del ciudadano más que del habitante. Es el momento en que si no nos gustan esto, no nos gustan aquellos o no nos gustan los otros, es hora de que nosotros como ciudadanos tomemos la palabra y el ejercicio de nuestra ciudadanía. Que vaya, para eso somos ciudadanos, ¿no? Exactamente. Gracias, Fran. Muchísimas gracias y que no sea la última vez. Gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso entonces vamos a entender qué es lo que va a pasar con Sidbo aquí en Estados Unidos. Lo vamos a entender de verdad, verdad. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!